Obedeciendo a una resolución, la empresa eléctrica de Guayaquil pasa a ser una unidad de negocios de la Corporación Nacional de Electricidad. Así lo dieron a conocer en un comunicado sus autoridades, es decir, fue absorbida por la CENEL. El gerente general a cargo, Jorge Jaramillo, llamó a la tranquilidad a los trabajadores y ratifica que se garantizarán sus derechos y la continuidad de los procesos. También hace eco de que el objetivo es apuntalar al nuevo modelo de gestión del sector eléctrico que apoya el proceso del cambio de la matriz productiva. Luego de esta absorción, la eléctrica de Guayaquil continuará dando los servicios de generación, distribución y comercialización de electricidad, pero se llamará CENEL-EP Unidad de Negocios.